Hola, ¿qué tal amigos? Les habla el profesor Luis Mateus del Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2020. Esto es un programa del Hospital Integrado San Bernardo de Barbosa. Tenemos a nuestra gerente Daisy Gordillo de la Secretaría de Salud Local. Tenemos al doctor Cristian Molina y nuestro alcalde, el doctor Víctor Camacho. Trabajando la dimensión de hábitos de vida saludable y condiciones no transmisibles, llevamos hasta ustedes actividad física para que realicen en sus casas. El día de hoy vamos a realizar un trabajo funcional, un trabajo adaptado por estaciones, donde vamos a utilizar materiales muy sencillos como este balón, una colchoneta y nuestro peso corporal. Entonces vamos a calentar un poquito, vamos a utilizar el balón. Eso. Abajo, arriba. Importantísimo, hacer una buena activación. Vamos a hacer círculos. Nos devolvemos. Vamos a soltar un poquito. Dos. Perfecto. Vamos a tomar aire. Ok. Vamos a dividir el trabajo en tres estaciones. Estación 1, estación 2 y estación 3. Ok. Vamos a mostrar los ejercicios que vamos a trabajar en cada estación. Entonces, primer ejercicio. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Para camaradería No, 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 no. No, no, no. No, a opción de parceriteit. El plan conveniente ag. Vamos a servir su 밤 ahora, opposites, viajarUD Estos tres ejercicios los vamos a hacer en circuitos, cada circuito va a ser de 20 repeticiones, entonces 20 repeticiones, 20 repeticiones y 20 repeticiones para completar el primer circuito, vamos a completar un total de cuatro circuitos, entonces nos alistamos. Primer ejercicio conmigo, 20 repeticiones por cada ejercicio. Sobre el primer ejercicio conmigo, 20 repeticiones por cada ejercicio. Gracias. 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 Perfecto. Así concluimos nuestra primera ronda de trabajo. 20 repeticiones, 20 repeticiones y 20 repeticiones. Nos vamos a recuperar. Vamos a tomar airecito. Recuerden de realizar actividad física en sus casas y si no tienen que salir no salgan. Tienen que tener los elementos de bioseguridad cada vez que realicen actividad física y buscar cambiar sus hábitos, empezar a mejorar sus hábitos alimenticios, hábitos de sueño, hábitos de manejo de estrés e ira y la actividad física fundamental. Gracias. 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 Este paisaje es para que ustedes no se aburran siempre con la misma toma y el mensaje es que realicen actividad física pero en sus casas. sí. Entonces vamos con la siguiente. 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 vamos con la siguiente con la siguiente con eso concluimos nuestra tercera ronda los recuperamos tomando aire actividad física importantísima. en una forma moderada de acuerdo a sus capacidades necesidades, el entorno en el que se encuentren, su situación física actual se puede realizar siempre con supervisión de un médico o profesionales de la salud que estén comprometidos con cuidar la calidad de vida de todas las personas. Entonces vamos por nuestra última ronda. Gracias. 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 Toman aire. Recuerde, realice actividad física en su casa, quédense en casa, si no tiene que salir, no salga. Utilice los elementos de bioseguridad cuando salgan de su casa, lavado de manos, distanciamiento social, acatar todas las normas y recomendaciones dadas por las entidades de salud y por la administración municipal. Entonces, muchísimas gracias y hasta pronto.